Liturgia de las Horas, Domingo de la Semana 25 del Tiempo Ordinario, Primera de Salterio, 20 de Septiembre, Laudes, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y no solo su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meriva, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Himno. Es verdad que las luces del alba del día de hoy son más puras, radiantes y bellas, por gracia de Dios. Es verdad que yo siento en mi vida muy dentro de mí que la gracia de Dios es mi gracia que no merecí. Es verdad que la gracia del Padre en Cristo Jesús es la gloria del hombre y del mundo, bañados en luz. Es verdad que la Pascua de Cristo es Pascua por mí, que su muerte y victoria me dieron eterno vivir. Viviré en alabanzas al Padre, que al Hijo nos dio, y que el Santo Paráclito inflame nuestra alma en amor. Amén. Salmodia. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Del Salmo 62 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua, como te contemplaba en el santuario. Viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas, canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban, bendito sea el Señor. Aleluya. Cántico. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Agua del espacio, bendecida al Señor. Ejército del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra, al Señor. En sal, cenlo con himnos, por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos, por los siglos. Hijo de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdote del Señor, bendecida al Señor. Siervo del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Asarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos, por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos, por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso. Y ensalzado por los siglos. En medio de las llamas, los tres jóvenes, unánimes, cantaban. Bendito sea el Señor. Aleluya. Que el pueblo de Dios se alegre por su Rey. Aleluya. Salmo 149. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alaba su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos los fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Que el pueblo de Dios se alegre por su Rey. Aleluya. Del libro del Apocalipsis. Las salvaciones de nuestro Dios. Que está sentado en el trono del Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría. Y la acción de gracias. Y el honor y el poder y la fuerza. Son de nuestro Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Responsorio. Cristo, Hijo de Dios vivo. Ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo. Ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo. Ten piedad de nosotros. El rico hacendado sale muy de mañana a contratar jornaleros para su viña. Cántico de Zacarías. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Él, la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta el Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El rico hacendado sale muy de mañana a contratar jornaleros para su viña. Preces Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso, y digámosle, Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz, de cuya bondad recibimos con acción de gracias, primicia de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo. Y que la participación en el banquete de tu amor, haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede, y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora, todos juntos, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Oremos. Dios, acecho del amor a ti y a los hermanos, la plenitud de la ley. Concédenos cumplir tus mandamientos y llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.